Las personas con enfermedades crónicas en estos tiempos calurosos deben de cuidarse para los que van a salir y los que se quedan en sus hogares. Y una de ellas es protegerse, evitando la exposición del sol, dijo el doctor Enrique Medina. Protegernos de las temperaturas extremas. Y en eso tenemos dos grandes situaciones. Uno, cuando estamos en los vehículos. Cualquier tipo de vehículo puede ser una trampa mortal incluso. Tiene que tener muchísimo cuidado, que los vehículos estén bien ventilados, ponerse en la sombra y al mismo tiempo que están en vehículos estar ofreciendo líquido. Para las personas de tercera edad que salen, que están en espacios abiertos, igual evitar las exposiciones en los horarios tremendos de sol, que es de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Eso es muy importante, no solamente para las personas de edad, sino que también para las personas, para los menores de edad. Si van a salir por uno, dos, tres días, lo que sea, acuérdense de llevar su medicamento en cantidad suficiente, que no les haga falta nada. Si van a usar insulina, que lleve cantidad de insulina suficiente. Y también acuérdense de llevar el número de teléfono de su médico tratante o de la unidad más cercana donde ustedes pueden ser atendidos. Para las personas que se van a quedar en la casa, que no van a salir, estos están un poquito mejor resguardados, pero de todas maneras estos consejos son válidos para ellos. Medina recordó la importancia de hidratarse. Los grupos de la persona chiquita, menores de un año, menores de cinco años, y la persona de tercera edad. Para estos dos grupos, la recomendación general, ya sea un niño pequeño o ya sea una persona de tercera edad, es hidratarse. Tienen que llevar agua en cantidades suficientes y que tengan la disposición de esa persona. ¿Qué cantidad? Estén tomando lo que les dé la gana. Tres, cuatro litros, cinco litros al día para la persona adulta y para los niños a voluntad. Pero hay que estárselo ofreciendo de manera constante. ¿Por qué? Porque estamos llegando a temperaturas que son verdaderamente altas, de casi 40 grados. Entonces, esto hace que la pérdida de agua de la persona sea bastante importante. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.